Paciente 7 Institución mental Spring Valley Capiente 7 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 debiste apostar más cuando eras joven No puedo decirle lo emocionados que estamos que haya elegido nuestra institución para investigación de su nuevo libro, Dr. Marcus Bueno, me encanta saberlo, Dr. Victor Por favor, llámeme Paul ¿Puedo llamarlo Daniel? En realidad, no Solo dejo que mis amigos me digan Daniel Paul, toma asiento, por favor Has tenido oportunidad de... Oh, lo terminé, anoche Un trabajo muy, muy impresionante, Dr. Una lectura fascinante Qué suerte tenerlo aquí Bueno, es muy halagador que lo diga Solo espero poder ayudar a mejorar la vida de sus pacientes No cabe duda de que así será Aunque debo decir que estará muy ocupado con este grupo Eso puedo asegurárselo ¿Le importa si le pregunto por qué llamaron su atención estos pacientes? Claro que no La investigación que haré aquí Apoya mi nuevo libro que abordará La diferencia fundamental Entre la verdadera enfermedad mental Y el de Una psicosis creada por la necesidad de un paciente De amortiguar el subconsciente Contra algún acto horrendo o atroz Que le ha ocurrido en el pasado O podrían estar escondiendo Un problema mucho más siniestro y oscuro Y eso significaría que Mienten Y esconden algo siniestro Un acto horrible del cual son culpables Bueno, en ese caso ha elegido correctamente Estos pacientes sufren una variedad de problemas mentales Probablemente los más severos que he visto Todo desde esquizofrenia, paranoica, fobias extremas y trastornos delirantes Lo que ha hecho que casi todos ellos hayan cometido algún crimen Y justo por eso los elegí ¿Les informaron que hago investigación para un libro nuevo? Sí, ciertamente se les ha dicho Queda por ver si lo recuerdan o no Bueno, yo creo que Ser honesto con un paciente es Ganar su confianza Por supuesto Como pidió, todos los pacientes Fueron trasladados a un área restringida Y les di instrucciones específicas a Kyle y Shane Kyle y Shane son... Son los camilleros que le asigné hoy para ayudarlo Kyle es mi sobrino No es un genio Pero en definitiva es capaz de acompañar a los pacientes Dentro y fuera de esta oficina Desafortunadamente La junta directiva ha recortado nuestro presupuesto Otra vez Así que Hacemos lo que podemos con el personal que tenemos en estos días Bueno, cuando este libro nuevo salga Y sea un éxito Le atribuiré a su institución toda la investigación Y con suerte eso ayudará con alguno de sus costos en el futuro Tengo fe en que así será Y espero que la oficina que le dimos para las entrevistas sea suficiente Por la naturaleza de las enfermedades mentales severas de los pacientes que escogió Debemos mantenerlos bajo seguridad máxima Bueno, estoy seguro de que todo estará bien Bueno, si necesita algo más Solo dígale a uno de los enfermeros que me busque Estaré en mi turno vespertino Bien, muchas gracias Espero que disfrute de las sesiones, doctor Por supuesto Este lugar apesta No tengo nada de señal ¿Qué demonios? Caballeros ¿Sí? ¿Podrían traer al paciente 110984, por favor? Sí, señor Para el registro, paciente 110984 Jill, 27 años Ha estado hospitalizada por más de 17 años La paciente afirma que su madre intentó asesinarla cuando tenía 10 años La paciente ha mostrado un comportamiento no muy diferente a la anorexia o bulimia durante los últimos 11 días Y ha rechazado el agua durante las últimas 48 horas Bien, gracias Gracias, eso será todo Doctor Marcus, no creo que se suponga que deba... Y este es el orden en el que me gustaría ver a los pacientes Tu nombre es... Kyle Kyle Gracias, Kyle Estaremos bien Hola, Jill Soy el doctor Marcus ¿Qué quiere? Me gustaría ayudarte ¿Por qué me está grabando? Bueno, eso es para que puedas ayudarme a ayudarte Libéreme Me temo que no tengo la llave Son mamadas ¿Por qué quieres liberarte de tus ataduras? ¿Es para poder quitarte la intravenosa y seguir haciéndote daño? ¿Es eso lo que quieres? Preferiría estar muerta que seguir aquí ¿De verdad? Hay algo que me gustaría intentar Puedo hacer esto tan rápido o tan lento Como tú lo decidas, pequeña Jill Puedo decir que te me aventaste Después de que te quité las ataduras Que tuve que defenderme ¿Y sabes qué? Aquí está la mejor parte A nadie le va a importar un carajo Así que solo siéntate ahí, linda y calladita Y terminaré en un segundo Está loco ¿Por qué me hace esto? Ya que lo preguntas Acabo de demostrar que no quieres morir Yo ya no quiero estar aquí Bueno Quizá pueda ayudarte con eso Dime qué pasó Dime qué pasó con tu madre Tu mami Ella trató de matarme ¿Cómo? Ya sabe lo que pasó Tiene todo escrito ahí en esos folders Muy bien Mira, podría enviarte con una recomendación Para terapia de electrochoc Jovencita, si crees que tu estancia aquí Ha sido difícil Te aseguro que puede ser mucho peor ¿Qué quiere de mí? Quiero la verdad No lo que está en los archivos Quiero lo que tú recuerdas ¿Me va a ayudar? Puedo intentarlo Pero primero tendrás que Abrirte Ser honesta conmigo Decirme la verdad Y sabré si no lo haces Esto no funciona Dicen que estoy loca Pero no lo estoy De acuerdo ¿Por qué? Amaba a mi mamá Era una buena mamá Hasta que Hasta que empezó a ver eso Eso A ver eso Nena ¿Por qué estás en mi cama? Jill ¿Mojaste la cama? Dios ¡Oh! 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 ¡Nos vemos! Ah, Dios mío. Katie, 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 Katie despierta, baby. Katie, 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 Katie Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó con el pasillo? ¡Oh, no! ¡Está pasando otra vez! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Soy tu madre! ¡Quítale el seguro a la puerta! ¡Soy tu madre! ¡Abre! ¡Por favor, déjame entrar! ¡Oh, por Dios! ¡Sale! ¡De ahí! ¡Estás en peligro! ¡Mi bebé! ¡No! ¡Mi bebé! ¡Abre la puerta! ¿Odiabas a tu madre? ¡Esa es una pregunta estúpida! ¿De la cual solo tú sabes la respuesta? ¡Quiero volver a mi celda! ¿Dónde estaba tu padre durante todo esto? Él no estaba ahí, él estaba... Él había salido con mi hermana Katie ¡Ah! ¿Alguna vez te preguntaste quién es el verdadero monstruo aquí? ¿Quieres que todos te vean como... la pobre víctima indefensa que no tuvo opción? ¡Váyase a la chingada! Cuando... en realidad eres una asesina... psicópata de sangre fría... con... complejo de electra que quería a mami fuera del camino para poder tener a papi para ella sola... ¿No es así? ¡No! ¡No es así! ¿Electualmente ibas a matar a tu hermana también? ¡No! ¡No! ¡No sabe nada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oye! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Respira! ¡Kalmente! ¡Siéntate! ¡Shane necesito refuerzos ¡Ahora! ¡Te odio! ¡Eres Malo! ¡Te odio! ¡No! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡¿Quién eres? ¡¿Qué diablos eres? Caballeros, cuando tengan la oportunidad, tráiganme el paciente 1-0-2-5-7-8 John Doe, se estima que tiene cincuenta y tantos Fue encontrado vagando por el bosque usando únicamente una bata de baño John Doe, o J.D., como lo llaman aquí, afirma que no recuerda nada acerca de quién es él Al menos este no nos dará ningún problema Sí, J.D. es muy tímido y callado ¿No es así, J.D.? No se le conoce familia y las autoridades no pudieron establecer su identidad por medio de huellas dactilares o registros dentales Fue admitido en esta instalación hace cinco años Después de varios encuentros violentos debido a una pesadilla recurrente y un miedo inexplicable a... La envoltura de plástico Este paciente está cargado J.D. está siempre drogado 24-7 Maravilloso, bueno, sáquenlo de aquí, tráiganlo cuando esté más coherente No podemos hacer eso, señor Órdenes del Dr. Víctor Este paciente es violento Estoy aquí, ¿sabes? Muy bien ¿Cómo te llamas? J.D. J.D., ¿tienes idea en qué ciudad estás? No me quieren decir Maravilloso, bueno, lárguense, déjelo aquí Vamos Cierren la puerta al salir Bueno, J.D., soy el Dr. Marcos ¿Qué haces? Te estoy grabando, ¿te molesta? ¿Como si tuviera opción? ¿Puedes guardar eso? Por favor ¿Algún problema? ¿Algún problema? Dios mío, los historiales son correctos Tienes un problema con la envoltura de plástico ¿Puedes guardar eso, por favor? ¿Quieres? Bueno, mira, mira, mira Lo estoy envolviendo Lo guardaré Gracias Gracias Muy bien, J.D., estás en el Instituto Mental de Spring Valley ¿Recuerdas por qué te trajeron aquí? Solo recuerdo una cosa Bien, ¿qué? ¿Por qué debería decírtelo? Bueno, si te voy a ayudar Debo saber qué es lo que te mueve No, no, no ¿Sí? No, no, no No, no, no No, no, no Por favor Quítamelo, quítamelo Quítamelo, por favor Quítamelo 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 No la de hasta que me digas lo que quiero saber ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Largo! Ahora ¿Vas a colaborar conmigo? Me darás todo lo que necesito Bien, J.D., así que no recuerdas quién eres, de dónde vienes, ¿por qué no empezamos con este problemita que tienes con la envoltura de plástico? Yo... estaba de vacaciones, en el Reino Unido, y eso me mató Espera, ¿el qué? Él me mató ¿Quién? No sé quién era, o por qué lo hizo Pero, en el sueño, podía ver, y sentir, y escuchar, todo Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Mira eso! ¡Ey! ¿Qué llevas ahí, amigo? ¿Necesitas ayuda? ¡Gracias! ¡Oye! Disculpa, no eres... ¡Oh, lo siento! ¿No fuiste a la preparatoria Truman? ¡No! ¡Sí fuiste! ¿Verdad? ¡Sí fuiste! ¡En 1997! ¡Soy Alan! ¡Alan Fletcher! ¡Fui supervisor mientras estuviste ahí! ¡No te he visto desde entonces! ¡Realmente nunca embonaste! ¿Cómo estás, por cierto? ¡Ese es un disfraz brillante, por cierto! ¡Es genial! ¡Terry! ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Mira toda esta sangre! ¡Oh! ¡Ese es un disfraz increíble, amigo! Pretende ser un asesino o algo así, ¿verdad? ¡Soy un asesino, sí! ¡Oh! ¡Y ese es el cuerpo en la bolsa, ¿verdad? ¿Algo así como tu última víctima? ¡La más nueva! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Está buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! ¡Es muy pesada! ¡Déjanos echarte una mano! ¡Oh, Dios! ¡Te tomas en serio tu mierda de Halloween, ¿no? ¿Traes un cuerpo real o algo así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdalo, idiota! ¡Es muy pesado! ¡Como sea! ¿Qué plan tienes para esta noche? ¿Irás a alguna fiesta? ¡No! Bueno, escucha, vamos a una fiesta en un apartamento que está por esta calle. Digo, nuestros disfraces son geniales, pero el tuyo realmente llamaríamos la atención con esta cosa. Sé que es algo tarde, pero solo llega un rato, ¿de acuerdo? Nuestro amigo Jack tiene que ver esto. Él está muy metido en sus cosas de terror. ¡Le va a encantar! Prefiero no desviarme. ¡Oh, amigo, amigo! ¡No seas tan aburrido! ¡Por favor, solo una copa! ¡Será rapidísimo! ¡Estarás de vuelta en las calles matando en poco tiempo! No me quedaré mucho tiempo. ¡Sí, sí! ¡Por aquí, entonces! ¿Asesino? ¿Sabes, Terry? Creo que eso es racista. ¿Por qué es racista? La que hace la limpieza de mi mamá es negra, así que sé de estas cosas. Sí, pero tu mamá es racista. Sí, es un poco racista. ¡Ahí! 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 ¡Espera, espera! ¡Quédate ahí! ¡Iré a buscar a Jack! ¡No te muevas, ¿de acuerdo? ¡Sí! Oye, sé que no me podía perder tu fiesta, así que aquí me tienes Oye, oye, espera, espera, escucha, debes venir a ver esto, escucha, tienes que venir a ver este disfraz El tipo se lo toma muy en serio, míralo, mira esto Es increíble, ¿verdad? Eso sí que es un maldito disfraz, amigo Bonita pintura facial Déjame adivinar, psicópata americano Oye, Babs, sírvenos una ronda de reactivo, hombre Quiero tomarme una foto con el mejor disfraz de la casa ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¿Tú, tú hiciste esto? Por supuesto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué detalles, hombre! Casi distingo esa desagradable herida y... ¡Oh, la sangre es perfecta! TNT, por favor De inmediato Bueno, pues eso es el mejor disfraz que se te haya ocurrido Pino, por favor Bueno, en realidad no es un disfraz Correcto Tienes razón Es más como un accesorio, ¿verdad? Y el traje es genial Es algo como un James Bond psicópata Soy Maggie Hola, Maggie Es simplemente sensacional Es decir, ¿cuánto tiempo te llevó rellenar esa cosa? Bueno, es más que un rollo, de hecho Es como un jamón enrollado Bueno, es simplemente magnífico Nunca antes había visto algo así No tan bien hecho Estoy seguro de que somos muchos La mejor noche del año para hacerlo Es mucho más fácil andar caminando con un cadáver en una noche normal Que en Halloween Pero de alguna manera lo hacemos Solo debes saber lo que haces Claro, por supuesto Salud ¿Cómo están todos los demonios y monstruos que andan por ahí? Espero que se estén divirtiendo esta noche Una noche realmente espeluznante Por cierto, solamente nos quedan 10 minutos de barra Así que lo siento mucho ¡Oh, Boo! Bueno, debo irme ahora ¿Qué? ¡No! No puedes irte, es Halloween Jack tendrá otra fiesta ¡Jack! Hay una fiesta después, ¿verdad? Eh... Ah... Sí Sí, sí, claro Algunos pueden ir a mi casa a pasar la noche Fantástico No, en serio Ya debo irme ¿Por qué? ¿No tienes que trabajar mañana, o sí? Tengo trabajo ahora Debo enterrar esa cosa antes de las 3 a.m. O no tendré la recompensa ¿Una recompensa? ¡Oh, un premio! Como una búsqueda del tesoro en Halloween A eso te referías cuando dijiste que tenías tiempo haciéndolo ¡Oh, soy una tonta! ¡Oh, podemos ayudarlo! Suena que está muy divertido Yo no Vamos, chicos Tenemos que hacerlo Amigo, claro que te ayudaremos a enterrar el cuerpo Y a ganar el maldito premio Es lo mínimo que podemos hacer, amigo ¡Oh! ¡Al bosque! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, al bosque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, justo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Woo, woo! ¡Ponle en marcha, amigo! ¡Vamos! Esto servirá. Quédate aquí. ¿Dónde estamos? ¡Manejamos más de una hora! ¡Perfecto! Ven conmigo. Bien, caballeros. Sigan el rastro y ver a Gunoguera. Enciéndanla, aviéndenlo al agujero y cúbranlo. Estaré con ustedes muy pronto para terminar las cosas. ¡Ah! ¡Idiota! ¡Idiota! ¿Todo bien? Sí. Sí. Sienten el peso de este pequeño juguetito. Vaya. Sí, esto tiene buen manejo. Aquí tienes. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda acaba de pasar? Aléjate, no te acerques. ¡No, diablos! ¡No, por favor, por favor, por favor, no, por favor, no! ¿Todo listo? ¿Y entonces, Maggie, qué te gustaría hacer? ¿Recibiste tu premio? Por así decirlo, ¿te gustaría volver un rato a mi casa? Solo si tú quieres. No quiero quitarte el sueño. Estoy seguro de que no puedo seguir la fiesta esta noche. ¿Hay algún problema oficial? ¿Problemas con la camioneta? No, estamos bien. Literalmente nos dirigimos aquí para alejarnos de la ciudad por un rato. Ya nos vamos a casa. Nos divertimos un poco. Ya veo. Bien, asegúrense de eso. Ya tenemos muchos reportes desagradables. No quiero más. Sigan su camino. Y tú asegúrate de que llegue bien a casa. Por supuesto, oficial. Bien. ¡Cuídese! Idiota. ¿Cayeron en la trampa? Sí, amigo. Los idiotas se la creyeron. El tipo subiéndose el pantalón. Muy suertudo. Ella estaba muy bien. ¡Oh, rayos! ¡Oh, esto es mucho mejor que el año pasado que nos disfrazamos de curas! ¡Me encanta Halloween! Déjame ver si entendí. Tienes una pesadilla recurrente. Eres asesinado. Envuelto en plástico. Transportado por toda la ciudad. Podías oler, sentir y escuchar absolutamente todo lo que pasaba. Sí. Eso es sumamente asombroso. ¿Sabes qué pienso? Pienso que mientes. Sin vergüenza, manipulador. Renunciaste a la vida y decidiste vivir en esta institución donde puedes conseguir comida y cama gratis cada noche. Eres un patético desperdicio de vida humana. Y me aseguraré de que vivas en esta pesadilla creada por ti mismo por el resto de tu vida. No. 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 No toquen eso. Quiero que el paciente permanezca envuelto en plástico. Órdenes del doctor. Ahora, sáquenlo de aquí. Traigan al paciente 100174. Nacida en Reyyavíg, Islandia, Gabriel huyó a los Estados Unidos con la esperanza de evitar el enjuiciamiento por el asesinato de una mujer. Creía que su prometido estadounidense tenía una aventura con ella. Tras su captura, el abogado de su prometido llegó a un acuerdo con las autoridades islandesas para mantenerla en Estados Unidos, con la condición de que permaneciera en una institución psiquiátrica de máxima seguridad por el resto de su vida. Ella ha estado en esta instalación por más de 10 años. Gabriel continúa negando los cargos, alegando que fueron atacados por zombies. Después de una observación detallada del doctor Víctor, se concluyó que sufre de trastorno bipolar severo, depresión y es propensa a arranques extremos y a menudo violentos. La paciente afirma sufrir un sueño recurrente de... El ataque zombie. Vamos, levántala. Debemos irnos. Ah, Gabriel, por favor, siéntate. Creo que pierde el tiempo, doctor Marcus. No has dicho una palabra en inglés en años. En serio, ¿por qué piensas que es una pérdida de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero me gustaría que seas tan amable de tomar asiento. Por favor. Caballeros, ya no los necesitaré, los llamo si es necesario. Sí, yo escribí esos. ¿Impresionada? Clávete. Solo quiero ayudarte. Y sé que entiendes perfectamente lo que digo, Gabriel. ¿Para eso no nos quieres más? Cierto. Estoy escribiendo un libro y en el proceso podría ayudarte. En verdad quiero ayudarte. Nadie te cree. ¿Hm? Tal vez si me dijeras lo que pasó, podría ayudarte a encontrar paz en todo esto. Ahora voy a encender la cámara. ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Afirma que un espíritu maligno la poseyó. Después de contar repetidamente la historia a varios médicos, simplemente dejó de hablar. No sé por qué la eligió, señor. ¿La chica es muda o algo así? Sí, pero ella como que habla con las manos. Por eso necesito que le quiten esas ataduras. Hágalo ya. Bueno, si golpea una vez significa que sí o que le gusta. Y dos golpes significan que no o que lo odia. Es casi todo lo que hemos podido conseguir de ella hasta ahora. Gracias, Kyle. Eso es muy informativo. Fuera. ¿Sabes quién soy? Bien, bien, bien. Estoy aquí para ayudarte. Ahora me gustaría probar hipnoterapia. Ver si puedo relajarte, hacer que esa voz interior tuya salga. ¿Alguna vez te han hipnotizado? ¿Puedo intentarlo? Necesito una respuesta. Sé que estás asustada, que tienes cosas que te atormentan. Yo no tengo miedo. Puedo ayudarte con eso, pero... Tienes que permitirlo, por favor. Gracias por confiar. Muy bien. Me gustaría que solo te concentres en este cristal. Vamos, respira. Respira profundo. Ve adentro. Eso es. Entra. Libera esa voz que te está hablando. Déjala salir. Dime qué fue lo que pasó. No. 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 Se necesita ser una persona realmente enferma Para hacer algo así a un perro Lo siento chicas Norman está en el paraíso de los perros ahora ¿Fuiste tú? Ella me obligó a hacerlo ¿La mujer mala? Yessa, no existe tal cosa Está empeorando Espera ¿No me crees? ¿No? ¿No? ¿Eso? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jessa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegaré a casa más tardar a las once. Coman antes de que se enfríe. Jeza, cariño, hazle caso a tu hermana, ¿de acuerdo? Ven para que cierres cuando me vaya. Si la ves triste, hay helado en el congelador. Mi niña siempre sabe qué hacer. ¡Oh! ¡Gracias! No quiere dejarme en paz. ¿Qué le vas a hacer a Sally? ¡Au! Sally eres tú. Y esta es la mujer mala. No se parece a ella. Verás, creo que la mujer mala se amarró a ti. Y... Y... Lo único que tenemos que hacer es desatarla. Como una agujeta de zapato. ¿Y qué pasa si ella no se quiere soltar? La obligaremos. ¡Gracias! 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 Así es como se ve. Cuenco de reflexión. Piedras de protección. Que la razón de nuestro daño sienta el poder de este encanto. Los poderes de las brujas se elevan invisibles rumbo a los cielos. Escuchen mi llamado. Escuchen mi súplica. Espíritus plenos los convoco. Pásame esa vela. ¿Cara? Cierra los ojos. Demonio que habita en astillas de noche, desata tus sombras en mi vista. Guardianes de las torres antiguas, concédanme ahora sus poderes sagrados. Dejen que esta niña sea libre. Tal es mi voluntad, te destierro. Dejen que esta niña sea puesta en libertad. Con todas mis fuerzas, te destierro. ¡Continúa! ¡Te destierro! ¡Te destierro! ¡Te destierro! ¡Te destierro! ¡Suscríbete a mi hermana! ¿Qué pasa? ¡Se fue! ¿Ya llegué? ¿Estás bien? Sí, me alegra que estés en casa. Noche difícil para ambas, ¿verdad? Ya vete a la cama. Quiero quedarme aquí un rato. Bueno, pero no la despiertes. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? No tiene que haber espacio. Justi. Kará. ¿Eh? Trasté de YouTube para... ¡Mamá! No, no haga eso, déjela en paz Pero podría lastimarse Ella no va a lastimarse Quiero que salga de esto sola ¿Qué fue lo que te dije? Vaya, eso es nuevo ¿Qué sabes? Eso fue asombroso, jovencita Fue una primera sesión increíble Caballeros, por favor, no quiero que le apliquen ningún sedante Quiero que la dejen sola Quiero que pueda aceptarlo Que acepte que es una asesina psicópata ¡No! 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 Está bien, está bien, se acabó Se acabó, está bien Está bien Hora de irnos Damon, te toca Damon cree en los vampiros Siempre lo ha hecho Sin importar lo que digan los médicos Fue arrestado Después de que contrató a alguien Para que matara a varias personas Que creyó eran vampiros Señor Señor Damon, qué gusto Toma asiento Preferiría no hacerlo Pero insisto Yo no me metería con este, Doc Pueden irse, caballeros Los llamaré si los necesito ¿Empiezo, Dr. Marcus? No pierdes el tiempo, ¿verdad? Me hablaron sobre ti Me dijeron que te interesa mucho Oír nuestras historias Es cierto Yo le cuento mi historia A quien quiera escucharla El problema es que ninguno de los doctores me cree No soy como los otros doctores Verás Verás, de niño Me encantaban Las historias de vampiros Tu caso me llamó la atención Así que te voy a preguntar ¿En verdad existen los vampiros? Piensa lo que quieras Pero yo sé la verdad Había estado siguiendo A ciertas personas Hasta que estuve seguro Contraté a alguien Para que los matara ¿Sabes que los vampiros Caminan de día? Y no se convierten En murciélagos Y solo se alimentan De sangre Cuando tienen hambre Fascinante Aprendes todo tipo de cosas Cuando Los rastreas por todo el mundo Como yo hice La gente como tú Me rechaza Idiotas No tienen idea Del mal Que camina En este mundo Encontré un grupo De ellos en Inglaterra Bueno, sí Pero alguien te creyó Seguramente ¿O no? ¿Por qué no me hablas De ese hombre Que contrataste Para matar a Los vampiros? Me llevó algo de tiempo Pero una vez Que se lo mostré Me creyó El Dave Collins Vuelve a entrar A la habitación Se reanuda La entrevista El sospechoso Se ha negado A dar su nombre O dirección Por tercera vez Te llamaré John ¿Está bien? John Te encontramos Deambulando Por la estación Nos preocupamos Porque Eras alguien Con quien queríamos hablar ¿Sabes por qué? Janet Gray Te rompió el corazón Porque tú rompiste El de ella Le arrancaste El corazón John ¿Cómo te sentiste? Era solo una niña Pero Reggie Reggie era una escoria Traficante Proxeneta Incha del Chelsea Ahí tienes Trous Strikes Sin embargo Lo llevaste Demasiado lejos Es una falta Maldito Títer Algunas personas Te palmearían La espalda Por eso Pero esto Ha sido En la bañera Esto No es un comportamiento Normal John Esto Esto es jodidamente Fuera De control Yo la casé Cuatro chicas desaparecidas Todas amigas suyas No es una coincidencia Él mató a siete Prostitutas Adictos Vagabundos Estuvieron haciéndolo Por décadas Escava su jardín Cuenta los huesos De los niños Que encuentres Sé que esto No te parará Por mucho Separar la verdad De la ficción Tomó un buen tiempo Pero quitar el corazón Decapitar Agua bendita Esos métodos funcionan No existirían por sí mismos Necesitaban protección para sobrevivir Alguien que vigilar Estás confundido John Estás asustado Y confundido Un hombre confundido No te habría vigilado Por tres meses No se habría colado En esta habitación Hace una hora Un hombre confundido No tendría una estaca En sus manos Cuando fue capturado Y arrestado Por el asesinato De Gente común Lo condujo Hacia a mí ¿Eso te sorprendió? ¿No habíamos terminado? De matar vampiros Precisamente Ah Hay otro Que anda por ahí El principal Y no me detendré Hasta casarlo Y matarlo Caballeros ¿Pueden acompañarnos Por favor? Sabes, Damon Tengo que decirte Que de todos mis pacientes Ha sido el más Fascinante Ha sido un absoluto placer Conocerte El placer Es todo mío Doctor O Un saludo No No Amaba a mi mamá. Era una buena mamá. Hasta que empezó a ver eso. Podía ver y sentir y escuchar todo. ¿Dónde diablos está mi pala? Hay otro allá afuera. El principal. Y no me detendré hasta casarlo y matarlo. No me detendré hasta casarlo. 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 Los amigos siempre vieron a exp assessorar el mal de las áreas de la etapa. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué están haciendo? ¿Saben quién soy? Seguro que sí, doctor. Seguro que lo sabemos. Daemon, no existe tal cosa como los vampiros. No, no existen. No existen. Y no soy un vampiro. Tiene una alucinación. Está atrayendo a la gente a esto. Buen intento, pero no lo creo. No soy un vampiro. Sujételo. Esto no tardará mucho. No soy. No soy. No soy. No. No soy. No. No soy. Solo respira. Respira. Solo respira. ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? Sí, sabemos quién eres. Gracias, caballeros. Las llaves. No eres un autor de renombre. No eres un doctor. Eres Daniel Marcus. Paciente 050980 ha sido paciente de este centro por más de 30 años. Fuiste admitido después de ser declarado culpable por asesinar a tu madre, tía, tío y primo durante un viaje de esquí. Tu abogado te puso a nuestro cuidado después de un alegato de demencia. Paul. Ya hemos discutido esto, Daniel. Soy el doctor Víctor. Solo mis amigos me llaman Paul. Y no somos amigos. Otra pesadilla. Bueno, con suerte podremos conseguir que veas la verdad de lo que hiciste y las pesadillas y delirios eventualmente se detendrán. Me duele dejarte aquí en una celda solitaria. Pero con tus arrebatos recientes me has dejado casi sin opciones. Los otros pacientes e incluso parte del personal te tienen miedo. Me gustaría llevarte de regreso a la sala principal, pero... Voy a necesitar que me ayudes a ayudarte. Te voy a dar una oportunidad más para que me digas la verdad. Llévame de regreso a donde todo empezó. Yo solo quería... No era... Era joven y no las quería herir a nadie. No lastimaría a mi familia. No lastimaría a mi madre. No la lastimaría. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 non, no, 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 noto, no, 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 no. Sólo, no, 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 no. Lo queLEMAには nunca haragás nada más para que salva��ara, pero no haya υ letroz. Gracias. 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 ¡A ver en la movie! Sit up. ¡Cantan! ¡Siclo loomsco! ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Bien! 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 ¡Siclo los farbos! ¿Tienes una chamba? De la queотán siente ¡E un sal apito cap셨ura ¡A vuero투as! ¡Pues sería do CP 3 del país! ¡Bien! ¡Nen ca iré! haz una ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Un poco. Un poco. ¿Qué te haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal esto para tener un buen día? ¿Qué tal esto para tener? Mis pacientes me necesitan Solo dejo que mis amigos me llamen Daniel Puedes ayudarme a ayudarte Yo voy a tener un buen día Hora de mis rondas Una palabra que me da mucha paz Institución mental de Spring Valley Nombre del paciente Daniel Marcos Bienvenido de nuevo ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!